En Texas, una hispana embarazada estuvo a punto de ser atropellada por su exnovio. Van a ver cómo la mujer se aferró al cofre del vehículo mientras seguía conduciendo por una autopista. Ella contó que el hombre le robó su camioneta y lo único que quería era detenerlo. La joven sufrió algunos rasguños, pero por fortuna su bebé resultó ileso. El hombre fue arrestado y enfrenta cargos criminales. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Pero suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.